En reunión con los alcaldes del Valle y directivos de Café Salud, la gobernadora Dilia, Francisca Toro y los mandatarios locales le dieron un plazo de ocho días a la EPS para que presente su plan de mejoramiento y preste los servicios de salud como debe ser. La gobernadora pidió a la entidad cumplir con sus obligaciones, de lo contrario el departamento optará por afiliar a los usuarios a otra EPS que opere en la región. Y realmente las quejas son impresionantes, desde los contratos, la liquidación de contratos, las tarifas, no les pagan a tiempo, pero además los medicamentos tampoco se les dan oportunamente ni la prestación del servicio es de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Los alcaldes de municipios como El Dobio, Bolívar, Bugal Grande y Cali Maldarién, que tienen población afiliada a Café Salud, presentaron una voz de alerta a la mandataria y le solicitaron su acompañamiento ante la inoperancia de la entidad. Si Café Salud en una semana no nos da unas respuestas positivas a la gran problemática que viene presentando con el servicio que están prestando en los municipios, nosotros nos retiramos de Café Salud. Pues se le dio una prórroga esperando que ellos tengan un plan de mejoramiento para darle una mejor atención a todos los vallecaucanos, obviamente, porque somos varios municipios los que tenemos una problemática en el valle. Yo creo que fue una mesa de trabajo muy importante la que realizamos y seguimos viendo el compromiso que tiene la doctora Dilia Francisca con la salud de los vallecaucanos. Las quejas presentadas por los alcaldes muestran que la mayor dificultad es que no hay interlocución ni científica ni administrativa con la entidad. La prestación de servicios es deficiente, Café Salud no tiene red prestadora y un paciente se puede demorar hasta dos y tres días esperando que le den un código para ser remitido a un segundo nivel.